de la tarde con quince minutos y estamos en la recta final de el semestre en Radio Delfín público en este viernes quince de abril es quincenita y viernes espero que la quincenita y viernes tenemos tenemos el gusto de recibir en los micrófonos de Radio Delfín al único al inigualable al célebre al bien querido bien aplaudido Johnny King buenas tardes buenas tardes ahí están los aplausos ahí está el aplauso del público aplausos y abucheos no entendí muy bien ok bueno ya llegué ya estoy aquí y vamos a hoy que hoy viernes 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 quince de abril el segundo toquín de este mes nada más estamos esperando a los muchachitos de ámbar que han de venir en camino entonces vamos a esperar y así como vayan cayendo los vamos metiendo a la cazuela entonces bueno antes que nada un saludo enorme a toda la familia Delfín como es siempre mi costumbre saludar a Radio Escucha y hoy no tenemos las de el efecto de mentiroso o algo así como era que mentiroso no tenemos si las tenemos a las chicas si lo tenemos mentiroso ok ok bueno me da mucho gusto poder estar aquí disculpa ok en fin como te había comentado yo creo que te parece si escuchamos la primera canción para ir calentando motores y más adelante vamos a hablar acerca de unos eventos que vienen dentro bueno en este mes donde van a estar participando los muchachos que esperemos que lleguen ahorita claro muchachitos de ámbar esperemos recibir a nuestros invitados público en un momento más pero si no nosotros los pondremos al tanto y es que como siempre hemos dicho en esta sección del toquín debemos apoyar a las bandas locales hay que apoyar la escena y nosotros somos los primeros en asistir a los eventos y así será pues bueno vamos a escuchar este tema que es de de ámbar vamos a escuchar esta canción se llama traición del demo de ellos que nada más tiene pues tres canciones vamos a poner la primera traidor 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 la traición pues ya es lo escuchamos ahora en el toquín de radio del fin vamos que nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!